Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, calurosas tardes, desde los estudios de MG Medios en Irapuato, Guanajuato, completamente en vivo, desde Irapuato, Guanajuato, la capital mundial de las fresas, y como todos los jueves, un gusto compartir este espacio con mi compañero y amigo y hermano, además, el maestro Eduardo Elías Flores. Maestro, ¿cómo estás? Ah, doctor, pues agradecido de que me presentes. Ahora sí te fuiste con todo, doctor, pero muy contento y acalorado, pues viviendo ya esta segunda ola de calor, de las cinco pronosticadas que, bueno, pues solicitamos ahí encarecidamente a la gente que se hidrate, que se cuide ante estas temperaturas, y pues hoy no es la excepción, 9 de mayo del 2024, en esta edición número 14, 2024, derecho... 16. Sí. Ay, mira, ya me retrasé. Sí, no me restes. Hombre, qué bueno que me corregiste, tú me habías dado el dato, ¿eh? Es correcto. Ah, ok, bueno, en mi descargo. Bueno, en esta edición número 16, 2014, Derecho de Réplica con Juan Elías, transmitiendo completamente en vivo, desde los estudios de MG Medios Televisión en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, y recuerde que puede seguir nuestra transmisión a través de las multiplataformas que nos ofrece MG Medios, como lo es Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, en todos nos puede encontrar como MG Medios, MG Medios Televisión, así en el www.mgmediostelevisión.com, igual, de alguna manera ponemos a su disposición una línea de WhatsApp, la cual está abierta durante el programa, 462-157-4522, nuestro productor trata de postearla ahí a lo largo del programa, la va a encontrar en la barra de la pantalla, 462-157-4522, donde recibimos sus mensajes, saludos, felicitaciones, dudas, preguntas, comentarios, todo es bienvenido, y vamos a tratar de darle salida a ellos a lo largo del programa. Asimismo, queremos aprovechar, aprovecho, perdón, doctor, para agradecer a nuestro patrocinador, agua embotellada del arbolito, agua con distintos sabores, mira, hoy ya me trajeron uno nuevo. Sí. Más bien, no lo has agitado, maestro. No, pero fíjate que este no lo he probado, tamarindo, eh. Muy bien. Y bueno, pues qué mejor para refrescarnos, hidratarnos en esta ola de calor, con una distinta gama de sabores que nos ofrece, agua embotellada del arbolito, la cual usted la puede encontrar en su tienda de abarrotes, estanquillo, autoservicio más cercana, precio muy accesible, un agua que cumple con todas y cada una de las normas que le impone la Secretaría de Salud, al alcance del bolsillo de cada uno de ustedes, y si usted quiere contactarse con ellos, lo puede hacer a través de su red social oficial, de Facebook, y lo encuentra como el arbolito oficial. Doctor, pues, una, un mes con muchos días conmemorativos, tanto nacionales como emocionales, ya mañana, en vísperas, bueno, hoy, en vísperas del Día de las Madres, que a las cuales enviamos un saludo caluroso, especial a la tuya y a la mía, doctor. Se hace mal, ¿verdad? Por tu propio bien, y por el mío también. Sí, por supuesto. Y pues bueno, metidos de lleno en las campañas electorales, hoy no es la excepción, tenemos una invitada de lujo, una invitada que nos engalana con su presencia, doctor, la cual la tienes a un lado. Es correcto, estamos de manteles largos. Estamos de manteles largos, de acuerdo. Y pues bueno, mira, si me permites, aprovechando de una vez, ya para seguirme de lleno, me permites presentarla, pues tenemos nada más y nada menos que a la licenciada Mago Aguilus. Gracias. Licenciada Mago, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Un honor tenerla por aquí. Y bueno, pues nada más permitirme, así de manera muy breve, porque la verdad es que la currícula es muy amplia, pero platicarles un poquito, ¿quién es Mago Aguilus? Ella es una irapuatense, nacida y con domicilio en esta ciudad de toda la vida. Ella es abogada, colega nuestra, doctor. Ella es socia fundadora del corporativo Aguilus Abogados. Dentro de su trayectoria profesional, bueno, pues ha sido auditor jurídico en el órgano de fiscalización superior, actualmente auditoría superior del Estado de Guanajuato. Asimismo ha fugido como secretaria particular del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, un tema que creo que nos va a ocupar. Por supuesto. ¿Verdad? Ha sido también asesora del director general del Instituto de Ciencias Penales, actualmente de la Infospe, donde también fue directora de profesionalización. Y bueno, pues ella ha sido abogada auxiliar en distintas notarías públicas del Estado, así como gerente de recursos humanos y gerente jurídico de equipos para redes eléctricas del centro, manager de Eprexa, ahorita nos dirá si lo dijimos bien, en la ciudad de Houston, Texas. Y como ya lo dijimos, pues socio fundadora de Aguilus Abogados Corporativos, hoy actualmente candidata a la diputación local por el Distrito 11, ¿estoy correcto? Correcto. En el Estado de Guanajuato, por Movimiento Ciudadanos, Movimiento Naranja. Gracias. Bueno, bien resumido. Magu, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Doctor, te dejo con nuestra invitada. Gracias, qué amable. Magu, ¿cómo estás? Bien, bendiciones, gracias. Con mucho calor. Muchísimo calor, qué horror. Oye, ya me los imagino ustedes en la calle, ¿no? Durísimo el sol. Sí, sí he estado bastante fuerte. Aquí también la situación es que andamos mucho en tianguis, me di a la tarada de conocer todos los tianguis de mi distrito. Y pues tú sabes, también está bien porque ya ves cómo viven el día a día los comerciantes, los tianguistas, no es humano. Andar así, ¿eh? No, de verdad no es humano. O sea, que les hace un efecto invernadero allá adentro y los ves con un entusiasmo y con una entrega porque, pues es un modo de vida. Entonces, creo que hay un sector que no ha sido atendido de manera correcta y, pues bueno, yo estoy volteando hacia esos sectores. Me estoy dando la tarea de conocer todo mi distrito. Dice el dicho que solo lo que carga la mochila sabe lo que pesa. Exactamente. Y ya te está cargando tocarla cargar, ¿no? Ya, 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 ya. ¿Te habías imaginado esta experiencia, Mago? Fíjate que no, como tal. Desde hace muchos años, pues sí, me llamaba la atención la política, me llama la atención la política, pero para mí sí fue una sorpresa esta candidatura y le agradezco enormemente a todo el grupo que me apoyó y que me, que me invitó, porque sé que para muchos resultó ser desconocida y que a lo mejor no cuento con la experiencia política. No se necesita política. Claro. Se necesita corazón. Hoy no queremos políticos, Mago. Ese es el tema. Justamente es lo que la gente quiere, ya no quiere políticos. Exacto. Quiere gente de carne y hueso, gente que también cargue la mochila y sepa lo que pesa. Sí, claro. O sea, realmente el político vive en un encumbrado, en un lugar, en una curul, en un estrato y ahí se mantiene. Sí. Pero creo que ese sector le interesa a los partidos. Hoy al ciudadano le interesa aquel que entiende su problemática. Así es. Y creo que Movimiento Naranja o Movimiento Ciudadano ha centrado o ha focalizado su esfuerzo ahí. Yo lo veo en general con los candidatos, como que hay una campaña muy de a pie, ¿no? Pues es que solamente de a pie realmente vives la experiencia, vives cómo está la situación real. Al final de cuentas, bueno, la inseguridad ya nos alcanzó a todos. Claro. Eso ya no necesitamos andarlo experimentando porque ya no es de una zona de Irapuato. Creo que ya alcanzó el 100% y eso ya es muy grave. Pero, como te comento, el estar con los comerciantes, con los pequeños comerciantes, ir a visitarlos a los tianguis, los ves en tianguis, en calles no pavimentadas. Sí, claro. O sea, la misma fruta, la verdura se está ensuciando, sus productos se están ensuciando, ellos están respirando ese polvo. Los toldos, pues son toldos bajos y con el calor que está haciendo se hace un efecto de verdad de invernadero. Y no cuentan a lo mejor hasta con servicios básicos o servicios cercanos para que puedan ir a hacer sus necesidades. Son muy padres los tianguis, pero creo que sí hay que crearles condiciones más favorables. Ok. Oye, si te parece, un poco entrando en plática, yo me gustaría saber quién es Mago Aguiluz. Fíjate, ahora que escuchaba tu currícula, el maestro Lías, yo también estuve durante, me imagino que fueron tres o cuatro años, en Infospe. Ah, ok. Estuve ahí, tanto en licenciatura, dando carrera técnica y carrera policial municipal. Y escucho que tú estuviste por allá, ¿no? Sí, yo estuve en los años, del 2007 al 2008 fui secretaria particular con Baltasar Vilches. Y de mediados del 2008 hasta marzo del 2011 estuve en ese entonces en el INESIPE o Infospe. Ok, correcto. No, entonces ya no me tocó. Justamente yo llego cuando deja de ser INESIPE y pasa a ser Infospe. 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 Y una maestría en Derecho de las Empresas. Ajá. Eso, bueno, como a nivel formación. Cuento con muchos diplomados. Gracias a Dios, cuando estuve en la Secretaría de Seguridad, recibí muy buena capacitación en juicios orales, en defensa personal, en defensa integral de funcionarios, manejo de la defensiva, manejo de armas. A nivel empresarial, pues tengo cursos en gestión empresarial, ¿qué otro tipo de curso recibí? Actualizaciones, obviamente en Derecho, pues varias. ¿Y litigas? Muy poco. Realmente no me gusta mucho el litigio. Me enfoco más a la parte empresarial y a la parte notarial. Si me llega un litigio lo saco, pero más bien hago alianzas con otros abogados. No me gusta mucho. La verdad es que lo mío es más, me apasiona la notaría y mucho el derecho corporativo. Muy bonito. Básicamente es el fuerte de una notaría, ¿no? Exacto. ¿Y qué notaría has participado? Yo, antes de terminar la carrera, inicie a trabajar en la notaría número 57 del licenciado Daniel Cabeza de Vaca. Estuve en León con él, alrededor de cuatro años. Y después de ahí ya brinqué a la carrera política y demás. Bueno, no política, a la administración pública. Es correcto. Y ahorita estoy con la licenciada Marcela Chico, en la notaría 18 aquí en Irapuato. Ah, qué bien. Pues buena maestra. Excelente maestra y excelente persona. Ahora sí que los que somos de Irapuato, de toda la vida, como decimos, nos conocemos. Marcela es mamá de una excelente amiga mía y desde segundo de kinder me conoce. Entonces, vio toda mi formación, caray. Oye, además de esta actividad, ¿eres casada? Soy viuda, desde hace nueve años soy viuda, sí. Y eso te hace jugar un doble rol. Es correcto. ¿Tienes hijos? Sí, dos niños, Camila y Marcial, de 11 y de 13 años. Uf. Si estoy en la edad ahorita, simpática. ¿Qué edad es? Y de candidata, no lo puedo creer. Pero ¿sabes qué? Que he tenido muy buen apoyo de mis hijos, la verdad. A los dos los he inculcado con valores de mucha empatía y solidaridad hacia los demás. Y les he enseñado que todos somos iguales. No hay, no por, por este, por color, raza, religión, estatus, todos somos iguales. Entonces, ellos también han disfrutado la, la candidatura, me acompañan. Mi hijo disfruta muchísimo los semáforos. Sí, ¿les gusta? Les gusta. Y bueno, ahorita está también aquí acompañándome mi hija. Sí, la vi con unos tanis muy fosfofos. Es correcto. Sí, este, bueno, le gusta estar muy, a ella mucho en calle y este, y pues viendo lo que está haciendo su mamá, ¿no? Conocen una realidad diferente, ¿no? Creo que eso les ha servido para agradecer, también. Cuando ves una realidad diferente, agradeces por lo que tienes. Y luego tu distrito, pues es un distrito amplio. Sí. Muy urbano, ¿no? Es un distrito más urbano que rural. Es, híjole, ¿qué te puedo decir? Sí es, sí es muy urbano, pero también tengo alrededor de 116 comunidades. Nada más que hay algunas que están muy alejadas. Ya en la zona norte de la ciudad. ¿Cómo, cuál es? El Garbanzo, es la más lejana. Te fuiste, te fuiste asilado. El Garbanzo, Comedero, Comederito, de esa parte, son las más lejanas. Entonces, la tarea que me di es a conocer todas para ver la realidad y cómo podemos apoyarlos. Y de las colonias que te tocan, ¿cuáles son las que más han llamado tu atención? Fíjate que la Patzingán, como que la tienen catalogada como una zona conflictiva y peligrosa de Irapuato, y sin embargo, ha sido donde más cariño yo he recibido. ¿En serio? Sí, no sabes de verdad cómo movimiento ciudadano tiene el recibimiento de la Patzingán. Y bueno, también eso me ha permitido ver la injusticia, porque van y les pavimentan la calle principal y las demás, haz de cuenta que no existen. Y no se vale. El caso igual del Carrizalito, por ejemplo, Carrizal Grande, ¿qué otra colonia? Villas de San Cayetano, también tiene la misma situación, la calle principal y va, se acabó. Se acabó y ahí se olvidan de que hay esas colonias. Así es. Marco Ruiz, te veo inquieto, maestro. Así es, doctor, muy contento de estar aquí, como cada jueves, pues con una gran invitada, primero quiero darle la bienvenida, bienvenida licenciada, pues con una gran cantidad de comentarios, preguntas, saludos, y me voy a permitir... Adelante Marco. Por parte de Arce Martín, arráncate, mago. Lilia Martín dice, vamos con todo, mago. Alexandro Mendiola dice, vamos con todo, mago. O sea, tiene bastante aquí saludos y motivación, ¿no? De preguntas, yo quisiera hacerle una pregunta en particular, y lo comento porque salió también en redes sociales por parte del partido, el candidato a presidente municipal. La entrega de apoyos por parte de un partido, creo que ya también habían denunciado, ¿qué ha pasado con ese tema? Porque digo, es un tema, híjole, muy complicado, y pues que nos afecta a todos los que están en otros partidos, porque digo, pues es aparte un delito electoral. Así es, mago. Mira, justamente todos los candidatos firmamos un pacto de civilidad, y pacto que creo que los partidos pequeños tratamos de respetarlo, pero los grandes no lo están haciendo. Hemos recibido agresiones en quita de lonas, que eso ya, bueno, ya se presentó la denuncia correspondiente y se está dando seguimiento, y digo, ya vivimos en carne propia lo que están haciendo con las famosas tarjetas rosas. Tú como abogado sabes que cuando se presupuesta un programa, al sector que se presupuesta debe ser universal. Claro. No puede haber distinguos. Y aquí el problema es que se están usando con temas electorales. La misma gente nos ha comentado cómo se ha ido discriminando a quien no está a favor del partido en el gobierno, no te la dan. Ahora la quieres, tienes que garantizarme que tu voto está conmigo. Ese pacto de civilidad del que te comento está, se supone que garantiza un piso parejo para todos los candidatos, y sí hay mucha desigualdad. Entonces, también desde ahí se empieza a ver el respeto que existe de un partido hacia los ciudadanos, ¿no? Si no respetas a tus compañeros candidatos, ¿cómo podemos esperar que respeten estando en el gobierno? Y a este país se le olvidó y el respeto hacia los demás. Yo he tratado que mi campaña sea justamente así, no nada más mi campaña, mi forma de actuar. Dejar de ver por mis propios intereses para ver hacia el otro. Muchas veces no sabemos cómo una palabra o una acción tuya puede llegar a afectar al que está al lado, para bien o para mal. Sí, así es. Entonces, mi actuar tanto personal, porque no nada más digo, me he desarrollado académicamente, he buscado también tener una superación personal. ¿No? Este... Tengo cursos, varios cursos de superación personal, busco cómo ser un mejor ser humano diario, y eso hay que llevarlo a la práctica. Hay que llevarlo a tu actuar diario, y creo que mi campaña se ha distinguido por eso. Porque realmente hay un... Por ser empática, ¿no? Exactamente. Yo diría buscar la empatía. Exacto. Ese es el tema. Marco Ruiz. Sí, que aparte hay mucha guerra sucia, lo hemos... También yo lo he visto, todos los hemos visto de todos los partidos, y digo, ya incluso, pues, en nuestras propias caras, ¿no? O sea, repartir como lo denunciaba el candidato a presidente municipal, Alejandro. Sí. Me tocó ver uno de sus videos, y pues ahora sí que es un delito, o sea, a nuestras narices, ¿no? Repartiendo a él cuando... Creo que fue cuando visitó un tianguis y no me lo recuerdo. Es correcto. Y ahí se encontró con esa circunstancia, y bueno, circunstancias como esa, pues, bastantes. Y que hay que atender, porque, pues, es un delito electoral. Bueno, creo que se interpusieron las denuncias correspondientes, ¿no? Sí, ya están interpuestas las denuncias correspondientes, pero eso también nos dejó de ver algo más, Juan, que es peligroso. La soberbia con la que ya se están conduciendo. O sea, se sienten ya tan seguros que incluso mi contrincante, el día de ayer, lo dijo en una entrevista, que él pensaba que él iba solo, que era el único candidato. ¿Por qué partido? Por el pan. Ah, ok. ¿Quién es tu contrincante? Víctor Sánela. Víctor Sánela. Y digo, ¿qué tan soberbios ya se volvieron que habemos cinco candidatos a diputados? Y creo que todos tenemos que tener las mismas condiciones y que existe el mismo respeto para todos. Yo siempre he dicho, el sol sale para todos y hay que competir limpiamente. Debemos de ser el ejemplo de la gente que queremos gobernar. Si queremos realmente cambiar esta ciudadanía, hay que empezar por la casa. Hay que empezar por nosotros mismos. Y eso empieza desde cómo nos conducimos en una competencia electoral. ¿Qué te dice la gente, Mago? Ante estas guerras sucias, estos ataques, estos favoritismos, porque hay que decirlo, es no de un partido, creo que son la mayoría de los partidos juegan de esta manera. Bueno, los que tienen recursos. Porque hay algunos que no tienen esa posibilidad. ¿Pero qué te dice la gente? Porque luego yo veo a la gente contenta, ¿eh? Digo, hay gente que dice, yo estoy feliz porque me dan. Eso se llama conformismo. Bueno, para mí, ¿no? Y mi educación, eso se llama conformismo. Pero sí he notado un hartazgo de la gente. Están pidiendo un cambio. Sí se, digo, nos comentan, sobre todo el tema de las tarjetas, un factor muy común en las comunidades es el tema de los delegados o las delegadas. Hay personas que ya tienen nueve, diez años siendo delegados y hay una mafia muy fuerte porque, como son personas impuestas directamente, impuestas, así lo digo, desde la presidencia, hay una complicidad con quien esté gobernando, con el alcalde en turno. Como que haya un control, un costo de poder ahí. Exacto, exacto. Entonces, los apoyos que deberían de ser para el 100% de la comunidad, solamente se quedan para el delegado o delegada y de ahí ya no pasan, o para sus familiares y amigos. Entonces, dentro de las propuestas de Movimiento Ciudadano, desde Alejandro Herrera y, pues, obviamente, Richo y yo como próximos diputados, es que los delegados o delegadas sean elegidos por voto directo. Y aquí vamos a hacer un trabajo en conjunto con el IEJ para que ellos también nos apoyen a que cuando se tenga que elegir al delegado o delegada de una comunidad, existe una intervención de parte de ellos y que también sea por voto secreto. Fíjate que yo, bueno, en mi vida profesional cabalgué durante tres administraciones municipales y estuve muy cerquita de un alcalde, ¿no? Fui el secretario particular de Luis Vargas en la administración. Sí. Yo te escucho y ahorita que tú dices este tema de los delegados, pareciera como que es un tema romántico, ¿eh? Mira, ya cuando se está en la práctica, no es tan simple, ¿eh? No, ya no, no. Este tipo de procesos, que sería lo ideal, pero no son tan, no son tan fáciles, pues. Es un problema de coto de poder en muchas situaciones en las comunidades y arrancarlo, híjole, este, es complicado, ¿no? ¿Tú crees que sí se pueda? Mira, mi formación es, dame un no para que yo te dé un como sí. Sí. No se puede cambiar el 100%, estoy de acuerdo, pero creo que si empezamos por pequeñas acciones, se hacen, se logran grandes cambios. Entonces, no queremos llegar con la idea de, no, ya se intentó y no se pudo. Ok. Obviamente no se ha arrancado eso, sino, de verdad, no, 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 como lo yo con eso. Hay que empezar a trabajarlo, va a haber conflictos, por supuesto que los va a haber, pero si las mismas comunidades empiezan a ver que el gobierno te está dando la forma diferente de que te conduzcas, a lo mejor en la primera elección va a ser un cohete, pero en la segunda ya los vas acostumbrando, en la tercera ya lo saben hacer, ¿no? Y también es un trabajo muy conjunto de que entiendan que es una comunidad, no es el ejidatario contra la comunidad, porque lo hemos visto, creo que en el 80% de las comunidades. No es uno y es otro. Al final de cuentas es una sola comunidad. Hay que empezar a ver de veras por intereses comunes. Ok. No este, el pozo es mío y a ti no te doy agua, y él no ha pagado, y porque él no paga yo tampoco. Sí. Espérate. Se ha perdido el foco de comunidad. Exactamente. De comunidad y se ha convertido en temas de cotos, de poder y de mis amigos. Exactamente. Bien, si nos permite vamos a hacer un corte, Mago. Mago Aguiluz, candidata a la diputada local por el Distrito 11, aquí en Irapuato, está con nosotros y ahorita regresando me platicas pues cómo es que llegas y cómo vas en tu campaña, ¿no? Claro que sí. Vale, vamos a corte. Gracias.